Hola a todos, os doy la bienvenida a esta conferencia de información y concienciación sobre la eficiencia energética. Este domingo 5 de marzo es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y hoy en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecom hemos querido celebrarlo realizando esta charla con el objeto de dar visibilidad a la eficiencia energética a través de nuestro colectivo y también para nutrirnos de algunos datos e informaciones al respecto. Optimización de consumos. La energía más barata es la que no se consume. Maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Uso racional de la energía eléctrica. Estas son frases típicas que seguro que todos hemos escuchado en distintas situaciones más de una vez. A lo largo de esta presentación iremos sabiendo qué tienen de verdad cada una. Sin duda, la frase con la que yo me quedo es la siguiente. No importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo utilizarlos de manera eficiente, nunca será suficiente. Es lo que se denomina el principio de utilidad y aplicabilidad de la eficiencia energética. Bueno, pues me presento. Yo soy Manuel Villalobos, soy ingeniero técnico de Telecom y principalmente me dedico a ejercer como docente en Grupo Corenza y en mi empresa Superingeniero. También realizamos proyectos de ingeniería y domótica, realizamos certificaciones energéticas e impartimos cursos oficiales del sistema KNX. Bien, pues estos son los aspectos más relevantes sobre la eficiencia energética que vamos a tratar a continuación. Empezaremos pues definiendo qué es la eficiencia energética. Continuaremos con la influencia y visión global. Seguiremos con algo que a priori puede parecer tedioso o bueno, pero nada más lejos de la realidad, quiero decir. El marco normativo actual es muy importante, es de gran utilidad y permitirme la expresión coloquial, hay que saber las reglas del juego para entrar a ello. Bien, y terminaremos quizás con lo más interesante de esta jornada de concienciación que son las salidas profesionales y, como consecuencia de ello, la etiqueta energética. Bien, pues van a ser comentados y tratados en un tono divulgativo, ya que es el carácter de esta charla, sin entrar en aspectos técnicos y en muchos más detalles. Bueno, ¿qué es la eficiencia energética? Empezamos por la primera palabra, como podéis leer, eficiencia. Es la capacidad de conseguir un objetivo empleando para ello los mínimos recursos posibles, por lo que, aplicado al ámbito energético, eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía utilizada en una actividad o proceso y la prevista para su realización. Llevada esta definición a las prácticas sostenibles, la eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno fundamentales para el cambio climático, junto con el desarrollo de energías renovables y una política de transporte menos agresiva con el medio ambiente. La energía es el motor que hace funcionar el mundo. Sin energía no tendríamos ni iluminación, ni calefacción o aire acondicionado, no podríamos ver la televisión ni desplazarnos en coches o autobuses. Su uso forma parte de nuestro estilo de vida, pero solo nos preocupamos de ella cuando nos falta. Es decir, cuanto más desarrollada está una sociedad, más energía consume y no siempre de un modo eficiente. Con un uso responsable y eficaz podemos disponer de mayores prestaciones de servicios y confort sin consumir más energía, lo que nos hace menos vulnerables ante posibles crisis de suministro. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la eficiencia energética es reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar estos productos y servicios de los que requieren nuestra sociedad, los que hemos comentado. Bien. El otro gran objetivo de la eficiencia energética es el de reducir las emisiones de CO2. Es importante que seamos conscientes del impacto que estamos generando sobre el medio ambiente. No es necesario que profundicemos en ello, ya que casi a diario los medios de comunicación nos hablan sobre el cambio climático, el calentamiento global, el incremento de la temperatura de la Tierra y un largo etcétera, de efectos negativos que estamos generando con nuestra actividad diaria. Y a veces estamos ya hasta sobreinformados. Bueno, pues debido a esta concienciación que hemos tomado en los últimos años sobre cuidar nuestro planeta, medir nuestras emisiones de CO2 nos permite disponer de una herramienta de sensibilización de gran valor. También debemos ser conscientes de las tres principales fuentes generadores de emisiones de CO2. Lo que se denomina alcance 1 o emisiones directas son las generadas por el consumo de combustibles, es decir, gas natural, gas licuado, gasóleo, etcétera, y las fugas de refrigerantes en máquinas de aire acondicionado, cámaras frigoríficas, etcétera. Luego, lo que se denomina el alcance 2 o emisiones indirectas son las generadas por el consumo de electricidad. Y, por último, tercer nivel, alcance 3 u otras emisiones indirectas. Son las generadas por actividades de extracción y producción de materias primas que adquirimos. Uso de medios de transporte, transporte público, tren, avión, etcétera. Bien, pues ahora sí vamos a pasar a lo que estáis viendo en la transparencia, a la influencia y visión global. Es decir, una vez que sabemos la definición formal y correcta de la eficiencia energética y cuyos objetivos principales son, por un lado, disminuir el consumo de energía y, por otro, reducir las emisiones de CO2. Vamos a ver exactamente cómo se pueden conseguir esto y en qué productos y servicios. Bien, pues aquí estáis viendo una serie de sectores en las que diariamente se consume energía y se emite CO2. Imaginad la gran escala a nivel mundial y diariamente. Bueno, pues para centrar los esfuerzos en ser más eficientes energéticamente, debemos primero ver el contexto donde nos movemos. En España, donde más energía se consume es en el transporte, con un 40%, seguido de la industria con un 30%. Posteriormente, el hogar con un 17%, los servicios con un 10% y la agricultura un 3% solo. Por lo tanto, el sector de transportes en general, el sector industrial y el residencial son los más acusados. ¿Vale? Transporte, el industrial y el residencial. En cuanto a la eficiencia energética en el transporte, es el primer sector de actividad en España en emisiones de gases de efecto invernadero. Usar el transporte público o coche compartido para los desplazamientos al trabajo. La mayoría de la gente usa el coche para trasladarse al trabajo. Hay que tener en cuenta que es la manera menos eficiente y más contaminante que existe para desplazarse todos los días. Luego, en cuanto a la eficiencia energética en la industria, alrededor del 30% del consumo de energía corresponde al sector energético, principalmente para la transformación de la energía en electricidad y calor y para su posterior distribución. En las industrias hay medidas que se pueden seguir que pueden representar un importante ahorro. Algunas de ellas son. Las más destacadas. Iluminación. Hay que promover medidas de renovación de elementos de consumo directo como las luminarias, reemplazando las lámparas por LEDs. Además de instalar controladores de presencia y temporizadores para que se apaguen cuando no hay nadie. Revisar los motores eléctricos para una mayor eficiencia. En la industria, la mayoría de los procesos los mueve un motor eléctrico. Una revisión periódica del mismo asegurará que sea más eficaz y consuma menos. Y, por otro lado, la renovación tecnológica. Los equipos modernos, por ejemplo. Los ordenadores consumen casi el 50% menos que un antiguo. Esto también se aplica a servidores. Y, en cuanto a la eficiencia energética en el sector residencial, algunas medidas son muy conocidas por ser de, permitidme la expresión, sentido común. Por ejemplo, apagar la luz cuando no estamos en una estancia. Pero otras muchas las propician desarrollos tecnológicos que no son tan voz populi, como es la domótica, la cual comentaremos más adelante. Bueno, pues resumiendo un poco, hemos visto que los sectores industriales, residenciales y de transportes son claves para reducir diariamente el consumo de energía y emisiones de CO2. Y, también hemos comentado una serie de pautas que no dejan de ser cambio de hábitos. Hábitos que nos conviertan en ser más respetuosos con el medioambiente y más conscientes de la situación. Pero, obviamente, estos hábitos mejorados no son suficientes para reducir consumos. La principal influencia que nos permite disminuir consumos y, por tanto, cumplir con los objetivos de la eficiencia energética es la tecnología. La influencia de la tecnología en el sector automovilístico está permitiendo motores de combustión más eficientes y motores eléctricos, cero emisiones. No sé si sabéis que, en general, un motor de combustión es de las cosas más ineficientes que existen. Es en torno a un 30% su eficiencia, o sea, una barbaridad. Y, en el sector residencial, o podéis leer más abajo, implementar sistemas de control inteligente que permita gestionar de manera automática y eficiente en función de variables como la presencia, temperatura ambiente, luminosidad ambiente, etcétera. Instalaciones de agua caliente, climatización, iluminación y un largo etcétera. Por destacar algunos ejemplos de sistemas de control inteligente, de sistemas domóticos, en los que el consumo, la disminución, mejor dicho, del consumo de energía es bastante notable, es la zonificación de la climatización. Es decir, hay sistemas domóticos, sistemas de automatización, como decía, que permiten que cuando uno enciende el aire acondicionado en la vivienda, o aire acondicionado centralizado, en lugar de estar expulsando el aire por todas las estancias, se pueden zonificar. Por ejemplo, el salón es una estancia, el dormitorio principal otra estancia, el dormitorio secundario otra, y de este modo permite solo impulsar aire en la estancia que se requiera, o en todas las estancias, de manera simultánea, o en varias estancias pero a distintas temperaturas, de modo que si uno está en el salón, pues solo hay aire acondicionado en el salón, y en los dormitorios no expulsa aire acondicionado. O en el dormitorio principal sí a 25 grados, en el salón a 23 grados, entonces de este modo hace el sistema mucho más eficiente, lo que se traduce en un menor consumo de energía y lo que también se traduce al usuario en un ahorro en la factura eléctrica. Bien, en el sector industrial, gracias a la tecnología, pues se está consiguiendo una maquinaria más eficiente y una reducción de las emisiones de CO2. A ver, no llega a ser una reducción lo suficientemente significativa, pero bueno, se está poco a poco consiguiendo reducir más las emisiones de CO2. Esto tiene que ver con la agenda 2030, que hablaré un poquito más adelante. Y por supuesto, como comentaba anteriormente, el reciclaje y la mejora de hábitos siempre ayudan, complementan, todo suma, y más a gran escala, multiplicados por todos los que somos en el planeta. ¿Os imagináis? ¿Qué pasaría si el concepto de eficiencia energética no se aplicara? Por supuesto, estamos hablando del mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Vivimos en un mundo superpoblado y cada vez más globalizado y en el que no se para de incentivar la globalización. Somos más de 7.700 millones de personas. Este es un dato del año 2021. Y en 1960 apenas éramos 3.300 millones. Es decir, el crecimiento demográfico a nivel mundial está en un crecimiento casi exponencial en comparación con décadas anteriores. A esto se suma que factores como una buena economía o economía media emergente, fusiones de empresas dando lugar a multinacionales, privatizaciones de empresas públicas, tratados de libre comercio, y un largo etcétera fomentan la globalización. En un mundo superpoblado y globalizado, como el actual, la eficiencia energética no puede tratarse con un mero concepto teórico, sino que se debe aplicar en los sectores que hemos comentado anteriormente, por una cuestión de mera supervivencia en el planeta durante cientos de años. Si no controlamos y gestionamos el consumo energético ni las emisiones de CO2, no podremos seguir con el mismo tipo de vida que conocemos hasta ahora. Por eso, cada vez que este concepto está más de moda, en boca de todos, bueno, y está en auge. Es cierto que hace 80 años no tenía ni mucho menos la importancia ni la cabida que tiene actualmente en la sociedad la eficiencia energética. Tristemente, es cierto que estas reducciones de consumo, al final, la interpretación para la mayoría de empresas del sector privado se traduce en un ahorro económico y en lo que priorizan frente al cuidado del planeta, el cual, en un gran porcentaje mayoritario, se encarga del sector público a través de medidas políticas, o sea, de decretos, normativas… Justo lo veremos a continuación. Un claro ejemplo de esto es la construcción de edificios sostenibles. Como veremos a continuación, como decía, hay una serie de normas implementadas de obligado cumplimiento. Casi la totalidad de las promotoras o constructoras van a regirse por lo que es de obligado cumplimiento y no van a reforzar las instalaciones del edificio con el objeto de que sea más eficiente si la ley no lo obliga. Es decir, la empresa privada prima el ahorro económico frente a la sostenibilidad y la eficiencia energética y solo cumple las condiciones mínimas que vengan del sector público. ¿Cuál es la solución? ¿Deben hacerse leyes más restrictivas en este aspecto? ¿El sector privado siempre debe ir a lo mínimo que se exige y nunca más? Precisamente, Horizonte 2030 es un compromiso de la Unión Europea que consiste en reducir las emisiones de CO2 un 75% en 2030 respecto a los datos del 2005. Contribuir en el incremento de la producción de electricidad de origen renovable, alcanzando más del 75% de potencia instalada. Poner a disposición de sus clientes el acceso a productos y servicios que contribuyan a una mayor eficiencia en el uso final de la energía, alcanzando más de un terabatio hora de ahorros acumulados hasta el año 2030. Respecto a este dato, a los datos del 2014, ¿vale? Y luego, pues, fomentar los procesos de investigación y desarrollo de tecnologías limpias, eficiencia energética y redes inteligentes, con una inversión de casi 200 millones de euros. Bien, pues, vamos a pasar ahora al marco normativo actual en España. Bueno, como os decía en la intro, al principio de la conferencia, aunque pueda parecer esto algo tedioso, el tema de legislación, no debe serlo, ya que muchos de estos reales decretos dan directamente lugar a salidas profesionales, que comentaré justo después. Bueno, como estáis viendo, aquí hay una serie de normativas. Están ordenadas desde la más antigua a la más reciente, aunque muchas no están relacionadas entre sí. El primero fue el Código Técnico de Edificación del año 79 hasta el año 79, pues, no había ninguna legislación en España al respecto. La ley de ordenación de la edificación, el famoso reglamento de instalaciones térmicas de los edificios. Luego, en 2006, se actualizó el Código Técnico de Edificación mediante el Real Decreto 314-2006. En 2011, pues, sale público la Ley de Economía Sostenible. Luego está el Real Decreto 390-2021 de Certificado de Eficiencia Energética. Ese está puesto en este lugar y no al final de todo, como he dicho, estaban ordenados de mayor antigüedad a más recientes, porque el primer Real Decreto en España de los certificados energéticos fue en 2013, ¿vale? Entonces, derogándose ese Real Decreto en junio de 2021, que fue sustituido, pues, por el actual, porque está vigente, que es el 390, el de 2021, ¿vale? Y luego, pues, en 2016 salió un Real Decreto que regula las auditorías energéticas. Bien. Deciros que el Real Decreto, ahora del 2021, de los certificados de eficiencia energética y el de la auditoría energética, desemboca directamente en salidas profesionales que comentaremos a continuación y que, además, recomiendo por su auge y la gran demanda. Bien, y estas son las dos principales directivas europeas, a partir de las cuales, posteriormente, han ido desarrollándose en cada país de la Unión Europea sus respectivas leyes y, como en el caso de España, pues, muchos de los reales decretos que hemos visto en la transparencia anterior. Vamos a comenzar comentando un poco en qué consiste esto de las auditorías energéticas. Bueno, pues, no es más que una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio, proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio. Normalmente, una auditoría energética se lleva a cabo para buscar oportunidades para reducir la cantidad de energía de entrada en el sistema, sin afectar negativamente la salida. Es decir, cómo hacer que el edificio siga funcionando igual, pero consumiendo menos energía. Se suele presentar también, para ello, un plan de acción y de amortización, por ejemplo. El plan de acción puede incluir instalar sensores de presencia en los vanos, regulación automática de la intensidad lumínica en función de la luminosidad ambiente, para que no estén siempre al 100% las luminarias, gestión inteligente del clima mediante zonificación, como hemos comentado anteriormente, y un largo etcétera. Y el plan de amortización consistiría en calcular mensualmente el ahorro económico después de ejecutar el plan de acción, y teniendo en cuenta lo que ha costado ejecutar el plan de acción. Estimar que, por ejemplo, en 14 meses estaría amortizado. Es un poco la media de meses cuando se suele hacer este tipo de planes de acción. Bien, pues en eso consistiría, a grandes rasgos, las auditorías energéticas. Vamos a comentar también brevemente los proyectos de autoconsumo fotovoltaico. A ver, creo que en mayor o menor medida todos los presentes sabemos en qué consiste este tipo de proyectos. Fijaos que esto parte de una idea simple y sencilla, pero que a su vez no se ha podido ejecutar hasta que la tecnología ha estado lo suficientemente evolucionada. Me explico. Tenemos una fuente infinita de calor, que es el sol, y necesitamos calentar agua en las viviendas. Pues usemos esta fuente que es el sol, que además de infinita, tiene cero emisiones y no es contaminante. Ya sabemos que mediante paneles fotovoltaicos, un controlador y acumulador podemos usarla para calentar el agua. En definitiva, todas las energías denominadas renovables, la eólica, geotérmica, mage motriz, etc., utilizan el mismo concepto, transformar esa energía no contaminante e infinita que tenemos para satisfacer nuestras necesidades. Otro ejemplo de esto aplicado también a la tecnología es el control de acceso por huella dactilar. ¿Es necesario crear miles de millones de cerraduras y llaves para las puertas? Pues hasta hace unas décadas sí. Pero ahora, teniendo la tecnología suficiente, que es capaz de leer nuestra huella dactilar, identificando los valles y las crestas, podemos ahorrarnos todos estos procesos de fabricación contaminantes, por no mencionar la insalubridad de las llaves de metal y la incomodidad ante posibles pérdidas, roturas, etc. Si cada uno tenemos una identificación única, proporcionada de manera natural, que es la huella dactilar, usémosla a nuestro favor, al igual que la energía solar y otras renovables. También tenemos, como posibles salidas profesionales, los informes técnicos sobre consumos energéticos y emisiones. Y, por otro lado, el tema de las certificaciones energéticas. Yo, particularmente, me dedico desde 2015, con mi empresa Superingeniero, a elaborar y registrar en la Administración Pública estas certificaciones energéticas. Como decía hace un momento, en España se empezaron a regular en el año 2013, y esto viene de una dirección europea, y desde 2013, tanto para cualquier tipo de venta como para alquiler, es obligatorio que el inmueble posea el certificado de eficiencia energética registrado en la Administración Pública competente. Este certificado... expresa mediante dos calificaciones energéticas. Por un lado, el consumo medio de energía del inmueble, y por otro lado, las emisiones de CO2, es decir, lo respetuoso que es con el medio ambiente. Como veis, estos dos aspectos coinciden totalmente, como hemos empezado la presentación con la definición de lo que es la eficiencia energética y con el objeto en sí de la definición de eficiencia energética y coincidiendo con la Agenda 2030, que también hemos comentado hace un rato. Más posibles salidas profesionales, pues mirad, proyectos de domótica, es decir, justo también lo estábamos comentando hace un momento, el tema de hacer un sistema de control inteligente, tanto en el entorno residencial como en el entorno industrial, como en edificios terciarios, toda gestión inteligente del clima, zonificarlo, de la regulación de la intensidad lumínica, todo eso aporta un ahorro energético muy, muy considerable. Muy considerable ya solo para ese inmueble, ya sea residencial, industrial o de la tipología que sea, pero eso multiplicado a gran escala, pues más considerable es aún. Por supuesto, los proyectos de domótica están totalmente ligados con las certificaciones energéticas, es decir, un inmueble con una gestión inteligente del control, como hemos hablado, del clima, de la iluminación, del sombreado. A posteriori, cuando se realice su respectivo certificado energético, va a obtener una calificación energética mucho más eficiente que si no tuviera implementado el sistema domótico. ¿Vale? Ligado a los proyectos de domótica, como estáis viendo más abajo, está la programación y configuración de dispositivos inteligentes. Digamos que esto sería la parte integradora, la parte más física de, bueno, una vez que se ha realizado el proyecto, se ha realizado el estudio, se han definido las funcionalidades que se quieren controlar, que se quieren gestionar de manera inteligente, vamos ya a adquirir esos dispositivos que lo permiten, a programarlo y configurarlo según esas especificaciones del proyecto de domótica. Bien. Vamos para ir finalizando a definir qué es la etiqueta energética que estamos comentando durante todas estas charlas. Pues mirad, es una representación que permite conocer de manera rápida y fácil el consumo energético y o las emisiones de CO2, de electrodomésticos, de dispositivos, de inmuebles, como hemos mencionado, quizás la etiqueta energética más conocida, más extendida, es la de los electrodomésticos, por una sencilla razón, porque fue la primera que salió de obligado cumplimiento en España. Luego vinieron las de dispositivos y por último, como decía, en 2013, la de los inmuebles. El origen, como adelantaba anteriormente, una directiva europea es la que estáis viendo aquí y esta directiva estableció un etiquetado informativo sobre el consumo energético. Dicha directiva se fue implementando de manera progresiva en otras directivas a lo largo de los años y a su vez convirtiéndose en leyes de obligado cumplimiento en los países de la Unión Europea. Bien. Pues mirad, estas son las representaciones de la etiqueta energética en los electrodomésticos. El distintivo suele venir en adhesivo, ¿vale? Una pegatina, una etiqueta adhesiva. aquí tenéis un ejemplo de gran electrodoméstico y pequeño electrodoméstico. ¿Vale? Comentaros que estas etiquetas, fijaos que el nivel más eficiente es A plus, 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 plus que se denomina con tres más y el menos el G en gran electrodoméstico y en pequeño electrodoméstico solo llega menos eficiente hasta la D. ¿Vale? Esto ha habido un proyecto de cambiar, de unificar criterios, porque ahora veremos que en los inmuebles no tiene esta misma escala. Y entonces el electrodoméstico va a pasar a ser igual que los inmuebles, que ya adelanto que la calificación energética más eficiente es la A, sin A plus, A plus, 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 y la menos la G. Y los electrodomésticos pasarán a ser igual, más eficiente la A y menos la G, independientemente de si se trata de gran o pequeño electrodoméstico, desde la A a la G. ¿Vale? Esta etiqueta energética del electrodoméstico, como veis, tiene un diseño estandarizado para la Unión Europea, es decir, en la parte superior se indica el fabricante y modelo, aquí pues la calificación energética, el consumo de energía expresado en kilovatios al año, muy importante de cara a los electrodomésticos el ruido que genera en decibelios, capacidad número de cubiertos, bueno, si hay en caso de lavavajillas, bueno, ya características propias del electrodoméstico que se trata. ¿Vale? Y aquí estáis viendo, pues, una. Bien, vamos a la representación de la etiqueta energética en los inmuebles. aquí, el distintivo es un documento PDF, en lugar de los electrodomésticos que el distintivo es agadesivo, pues, en los inmuebles es un documento PDF. Como veis, la calificación va desde la A más eficiente a la G, menos eficiente, en la parte superior, pues, están los datos de la vivienda, la dirección completa, la normativa de construcción del inmueble según el código técnico de edificación y la referencia catastral, que es lo más importante, la referencia catastral son 20 dígitos de números y letras, es el identificativo del inmueble, es como el DNI de la vivienda, es como el chasis del coche, ¿vale? Es lo que identifica de manera unívoca a la vivienda, al inmueble. Cuando digo vivienda me refiero a inmueble, más bien a decir un inmueble de la tipología que sea, residencial, terciario, industrial, ¿vale? Y bueno, se expresa la calificación energética y aquí hay dos tipos, como adelantaba también antes, de calificaciones, una que expresa el consumo medio de energía, como estáis viendo en esta columna, y otra que expresa las emisiones de CO2. A veces pueden coincidir que tenga la misma calificación energética, tanto para el consumo medio de energía como para lo respetuoso que es con el medio ambiente, ¿no? Las emisiones de CO2, pero hay otras veces que no, que se obtiene distinto valor de calificación energética en un aspecto y el otro. Y luego, bueno, pues el código de registro que indique que está registrado en la Administración Pública y la fecha de vigencia. Comentar que, a diferencia de los electrodomésticos, el electrodoméstico, la etiqueta energética no tiene una fecha de vigencia, es decir, uno compra un electrodoméstico energético con una calificación energética, por ejemplo, F o D, la que sea, y ese electrodoméstico muere con esa calificación energética, es decir, cuando el electrodoméstico se le acabe la garantía o se rompa, lo que sea, bueno, pues ya está. Siempre tiene durante toda su vida útil la misma calificación energética. En los inmuebles, no. En los inmuebles tiene una fecha de vigencia ya que el inmueble puede sufrir reformas, mejoras, adaptaciones que modifiquen su calificación energética. La vigencia mínima por la que se debe expedir una etiqueta energética de un inmueble es de seis meses y la vigencia máxima por la que se puede expedir es de diez años. Salvo que la calificación energética obtenida sea la G, entonces, si se obtiene la G, solo se puede expedir con un máximo de cinco años en lugar de diez. Vale. Y bueno, comentar también que de momento en España es de obligado cumplimiento, como decíamos, poseer el certificado energético del inmueble con su respectivo registro de administración pública y etiqueta energética, pero hasta ahí, me explico, no influye en nada que el inmueble salga, pues, muy eficiente o poco eficiente. Bueno, lo único que te influye es que, como hemos dicho, si sale la G, pues, a los cinco años tienes que renovarlo en lugar de a los diez años. Hay algunos ayuntamientos que sí están haciendo campañas de promoción, pues, bueno, si sale la calificación C, B o A, se hace un porcentaje de descuento en el IBI, pero por ahora no hay muchas más, no hay muchas más medidas. Bueno, como comentar, una que sí ha salido en el año, el año pasado, 2022, y sigue vigente durante este 2023, es también para la declaración de la renta, si la etiqueta energética del inmueble es una A o una B, se puede deducir hasta un 40% del IRPF en la declaración de la renta de lo que ha costado la instalación de mejora. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una vivienda en la que tiene un certificado energético con una calificación D. Ya os comento que la D y la E es lo más habitual en vivienda, en residencia. La F y la G ya destacarían por muy poco eficiente, no suele salir. Lo normal, las medidas que salgan la D y la E. La C ya destaca por lo eficiente que es, la B es complicado que salga y la A casi nunca sale. Pero casi, casi nunca. En edificio existente, en obra nueva, puede salir la A, pero en edificio existente es muy, muy complicado que salga la A. Bueno, pues como decía, hay una deducción en el IRPF, la Declaración de la Renta, de que, como decía, si la vivienda actualmente tiene una calificación energética D o E, que insisto, es lo más habitual, se realizan una serie de mejoras en la envolvente térmica o instalaciones o se instalan placas fotovoltaicas o la instalación de aerotermia, lo que sea. Y si con esas mejoras posteriormente se emite otro certificado y mejora a la calificación AOB, pues se puede deducir hasta un 40% de IRPFT lo que ha costado esa instalación de mejoras. Bueno, son poco a poco medidas que están incentivando para tener una mejora en la eficiencia energética del hogar. Bueno, esto sería un ejemplo real de una etiqueta energética de un inmueble. Como veis, el año de construcción, referencia catastral, la calificación energética obtenida, el año de vigencia máxima, el código que permite comprobar que está registrado en la administración pública y los datos de la vivienda. Bien, pues hasta aquí esto es todo lo que tenía previsto que comentáramos. Os agradezco la asistencia, espero que haya sido de interés y aunque, bueno, no deja de ser una hora, espero que no se haya hecho pesado y si queréis ahora mismo pues lanzar alguna pregunta o consulta, ya sabéis que tenéis el chat habilitado o se habilita el micrófono, pues estoy a vuestra disposición. vale, pues a ver, por aquí ha comentado Matías en qué consisten las ayudas de las diferentes comunidades autónomas a la rehabilitación de eficiencia energética en viviendas. Pues, Matías, hay bastantes ayudas, yo como profesionalmente no me dedico a gestionar esta ayuda ni asesoría energética, no las conozco todas, las más destacadas que te puedo comentar, pues una es la que la que he dicho hace un momento, es decir, la deducción del IRPF en la declaración de la renta mejorando una calificación energética A o B. Luego, por otro lado, sé que hay entidades bancarias que te bonifican el tipo de interés de la hipoteca si también sale una A o una B. Y luego, hay, como comentas, ayudas tanto a nivel autonómico como las que he comentado en la reducción del IVPF a nivel ya local de ayuntamientos. Básicamente, cada una tiene sus propios criterios de clasificación para conseguir la subvención, pero todas se basan en una rehabilitación energética, es decir, una obra que mejore la eficiencia energética del inmueble. Por lo tanto, todas se basan en debes tener un certificado energético previo, es decir, cómo está la vivienda antes de realizar las obras y una vez realizadas un certificado energético posterior y que la administración pública pueda cuantificar ese salto, esa mejora energética de un certificado a otro para conceder la subvención. La más típica, pues, poner placas solares, poner fotovoltaica, hacer cambio de todas las ventanas de la vivienda o mejorar la envolvente mediante instalación ahora se va mucho el material sate en las fachadas que mejora bastante la eficiencia y cosas de este tipo. Matías comenta, entonces, son dos certificados energéticos, uno antes de la obra y otro después. Efectivamente, Matías, y ambos registrados en la administración pública. Sin el registro no tienen validez legal. Vale, pues, Agustín, Eloy, Ray, si tenéis como el compañero Matías, alguna duda, algo que comentar, decidme. Vale, pues, veo por aquí que estáis poniendo todo perfecto, todo ok, vale, estupendo. Bueno, pues, aquí tenéis mi contacto, vale, y os agradezco de nuevo la asistencia. Saludos.